De regreso a la capital poblana, esta mañana se produjo otro asalto en un establecimiento comercial, se trata del restaurante Las Capuchinas, ubicado en la colonia La Paz. Osair Viveros con los detalles. Comensales del café Capuchinas, que se ubica en la 25 poniente esquina con Rosendo Márquez en la colonia Belisario Domínguez, fueron asaltados por dos sujetos armados que posteriormente lograron escapar a bordo de un taxi. Los delincuentes se apoderaron de dinero en efectivo que había en la caja registradora, así como de pertenencias tales como carteras y teléfonos celulares de las personas que se encontraban en el lugar. Algunos agraviados señalaron que la policía municipal tardó más de media hora en llegar al lugar de los hechos. El director de la corporación, Gilberto Loya Chávez, dijo en un noticiero local que llegaron 10 minutos después. Sin embargo, el resultado fue el mismo en cualquiera de los dos posibles casos. Los responsables lograron escapar. Gracias por ver el video.